Hola como es otro día más y bueno señores les traigo el pinche unboxing de mi nueva computadora mi nueva laptop que ya se me hizo después de como 7 u 8 años que no tenía ninguna lab y pues bueno me compré una, esta si la quieren ver, venía con paquete de mochila que está muy mamada la mochila tiene para cargador en la computadora y aparte tiene este para cargar el iPhone y toda la cosa, me la vieron ahí en donde la compré y básicamente la quise comprar por el hecho de que era, a ver déjenme pasar para acá de que la voy a ocupar más que nada para lo que viene a ser el servidor ya que ahorita tengo 4 horas libres en la escuela entonces pues la voy a ocupar para andar ahí viendo cosas del servidor, contando mensajes y demás y está para que tiene como sus cargadores aquí de teléfono y toda la cosa es una mochila chévere, tiene aquí una pila, no sé si se vea, si se puede ver acá o no se ve, mira, no sé si se ve acá que tiene una pila eso no es una pila que tiene ahí, no sé si la puedo sacar esta es una pila, es una marca del HP está locochona la esta y el color de la A, ahí voy de la laptop está mucho más locochón ahí se ve bien, sí vamos a sacarla rapidito para que la chequen tengo aquí la pila creo que una mini pilita, en mis tiempos hay unas pilototas, ¿verdad? como tú, la pila de tu lab una pilototas, a mí esta cosa, parece que aquí tienen metidas pilas de las doble A bueno, la pila sacamos esta la goma ahora sí, el cable de la lab bueno, pues nada, tiene nada de especial es un cable común y corriente ¿se ve bien o le ponemos más luz? ¿se ve bien? a ver eso, y ahí viene lo sabroso bueno, esto es un manual, yo creo, garantía ahí viene mi nueva chiquita bebé oh, sí, miren ese color oh, sí oh, por Dios oh, por Dios mis poquitios ahí está miren nada más fíjese vamos a poner la pila una vez aquí agarre vida esta cosa a ver se pone como de ganchito yo creo no a ver ahí está ahí está y nada más tremenda laptop HP esta tiene para los que quieren preguntar las especificaciones tiene un era una 10 el 8700 que me venga que lo voy a leer era 8700 tiene una Radeon R la caja dice que es R7 pero yo las busqué en todas y está dentro dice que es una R6 320 M 1 Tera de duro 12 de RAM este HD y tanta jala de y media y bueno, a ver hace más temas para acá abajo para que se pueda ver cómo la vamos a a poner para que veas cómo se abre ahí se ve que no se vea yo nada más la computadora este no es video mío ahora goma esto cheque nada más pinche pinche chulada oye, mío y ahí está tiene una gráfica Radeon dice que es R7 pero en la computadora dice que es una R6 12 de RAM y demás 1 Tera y bueno, está hecha una chulada este como les digo después de 7 u 8 años puede tener otra lab y me va a servir mucho por lo que viene ahorita el servidor cuando salga y tenga que hacer cosas y en la escuela con el servidor pues bueno, acá me va a servir obviamente voy a trabajar también para cosas de mi escuela no solamente para el servidor pero pues bueno, también una por local me opté por comprar una laptop y no poner más gaming la que tengo PC pues será por esto que ya la laptop y el color está muy chulo es una suelita acá bien suave vamos a ver si tiene pila si tiene pila como que no a ver ya grabo, gracias vamos a ver como tengo chulas moches por acá vamos a ver si esta cosa que prenda a ver si quiere prender ahí ahí va ahí está ya se rompió está prendiendo chequen nomás la HP sea bonita chula tiene acá su camarito toda la cosa bueno, está enorme de hecho tiene esta parte que a mí me sirve mucho para las consolas andar con eso sin andar aquí está muy muy suave voy a checar qué tan buena anda ahorita le voy a poner no sé si le pongo una vez el 8 digo, si le pongo el 10 está ahí el 8-1 yo creo que sí le voy a poner ahorita el 10 y esto va a ver cómo se actualiza lo que no sé es que tenga no traiga predefinido porque me supongo cuando lo dice se borra lo que trae y la quiero pues bueno checar cómo anda en la rapidez en cuanto a que viene a ser la realización de este video que voy a subir del super unboxing y pues nada tiene todo normal antes me acuerdo que venían con disco de instalación del Windows no hay nada de eso ya todo es digital está en la hora del disco y pues bueno a ver qué cargue porque tarda horrores en tener esta cosa tiene este sistema de audio hay alguna que tenía lo que era el Beats pero realmente no va a ser la configuración de los series no es realmente que escuche una balón como lo que vienen a ser los bocines Beats se supone porque en sí la configuración que venía con los que son de Beats Beats Audio es solamente el ecualizador de Beats no es que traiga bocinas Beats nada de eso y tú le pones un audífono normal y pues no se oye como un Beats entonces eso es lo de menos a mí realmente no me tiene preocupado bueno vamos a poner todo esto y ahorita les caigo y bueno ya quedó lo que viene a ser la instalación de la computadora primero que nada el Minecraft o sea huevo pinche graficota para el Minecraft y este y bueno ahí pueden ver más o menos como banda ahorita tiene todo normal no le he puesto nada nada más bajé el Minecraft para ver cómo se veía viene a ser nada más le cambié esto a pues ilimitado ahí fue todo igualito igualito y después lo probaré con el Optifant y demás cosas le pondré shaders y bueno que se puede ver lo que viene a ser la gráfica ahí viene esto y aquí con los cuadros se ve un poquito y pues nada esto viene a ser lo que viene a ser esto lo pone aparte ahorita lo que viene a ser esta cosa y aquí está la instalación que ahorita ando viendo cómo bajar del Windows 10 porque el 7 la verdad es que no me gusta cuando pones este botón todo feo que salga esta pantalla a mí nunca me ha gustado el 8 jamás de hecho en la computadora que tengo arriba la tengo como Windows 7 jamás me ha gustado el 8 y antes de que le ponga más cosas pues mejor comienzo a instalar el 10 para que ya quede ahí como la voy a comenzar a utilizar vamos a ponerlo aquí viene a ser el disco no he visto cómo vienen los discos este viene casi bueno este es el que vamos a andar usando tiene operativo y me gusta más tenerlo por particiones pero acá no sé si puedo hacerlo vamos a ver lo que viene a ser las propiedades y ahí anda el sistema para que lo chequen viene a ser una MDA10 el este un Radeon R6 12 GB que la caja dice que es un R7 un Radeon R7 miren ahí dice Radeon R7 acá sale como 6 y bueno básicamente es todo yo voy a comenzar a hacerle todo ese desmoche y bueno de nuevo les muestro el colorcito azul y no pesa casi o sea o sea pesa pero no tanto como otros que ha agarrado pero tampoco es tan ligera como como una este que se agarrara creo que era una EISER que era ligerísima pero bueno básicamente es todo voy a empezar a ver todo eso ya chao y bueno este es otro video lo mismo no he subido el anterior tengo con la compu dos días va muy bien no tengo ningún problema hasta ahorita bueno dos días que puedo tener más que uno solo si alguien me puede echar la mano si es que sabe intenté poner el Windows 10 tiene el Windows 8.1 no me lo agarra este me sale este error se lo voy a poner acá a ver si lo lee a ver es este este error me sale a intentar poner este el Windows 10 ya puse desde el Windows Update lo puse desde lo que viene a ser este un archivito que te bajas de su página que es igual otra como instalación borrar todos los archivos de la carpeta de descargas algo de Windows así borrar todos los archivos y nada me sale ese error siempre 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 ya busqué y la letra no encuentro la solución unos dicen que tienes que quitar y es activante tanta jalada pues la verdad es que no no encuentro para qué unos hasta que dicen que tienes que quitar un core lo que es una revenda jalada pero bueno no lo voy a hacer eso si alguien sabe como quitar eso y para bueno arreglar ese error y que ponga el Windows 10 se lo agradecería muchísimo porque quiero el Windows 10 el 8 no me gusta y bueno vamos a ver la computadora tengo también un problema con la gráfica de la PC la normal pero ya encontré su disco para instalarlo el original con el que me vino para que no tenga ese tipo de errores me hace así como que la pantalla salen como que rayas en toda la pantalla y bueno la computadora muy bien el único defecto que le encuentro y cosa que no me gustó es que para el tipo de computadora que es tiene una pantalla muy pinche sensible miren chequense nada más a ver si por acá se ve miren vean como se sume pero o sea a lo mejor ahí no se ve tanto pero se sube esto pero machín esto está muy sensible no se ve tanto pero eso sí sume un buen pero pues bueno este súper chula la computadora todavía la tengo apagada andaba poniéndole más cositas este falta poner un montón de cosas pero bueno pues ahí va este eso y pues si alguien me puede ayudar para poner lo que es el Windows 10 este las notas de miren lo que andaba haciendo pero bueno este bueno ahora sí voy a reiniciar el video lo voy a reiniciar se me hace con la computadora normal bueno no si lo voy a poner con esta nada más que termino de instalar todos los programas no he puesto ese programa del Adobe Premiere lo pongo reinicio con este y pues bueno subo con esta a ver que tal va así que bueno ahora sí señores chao chico ah el pues